... ...amigos comenzamos un domingo más testigos hoy dándoles la bienvenida... ...invitándoles a que se queden con nosotros y disfruten de los temas... ...que esta semana tenemos preparados para ustedes... ...los adelantamos en el siguiente sumario. Comenzamos el año entrevistando a la psiquiatra Asunción Rodríguez Acristán... ...que nos hace un análisis de nuestros hábitos de comportamiento... ...ante la situación actual y nos da algunas claves... ...para una mejor calidad de vida. Jóvenes andaluces se preparan para acudir a la próxima Jornada Mundial de la Juventud... ...que tendrá lugar en la ciudad polaca de Cracovia en el mes de julio. Hoy en nuestra entrevista tenemos la oportunidad de estar con Asunción Rodríguez Acristán... ...ella es psiquiatra y queremos preguntarle acerca de los propósitos y deseos... ...de este nuevo año, pero antes de nada y como siempre le damos la bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, gracias. Asunción nos gustaría que nos diera unas pautas de cara a este momento... ...que nos toca vivir y al año nuevo, sobre todo pues porque siempre venimos... ...cargados de propósitos y decimos año nuevo, vida nueva. ¿Por qué decimos todo esto? Pues mira, porque creo que es una nueva oportunidad. Cada año nos marcamos un punto en el cual empezamos de nuevo, tenemos esperanza, tenemos ideas que queremos poner en práctica... ...y te digo que es una nueva oportunidad de ir alcanzando metas, de ir evolucionando... ...en todo lo que nos proponemos y todos los objetivos. Siempre es una nueva oportunidad. Es cierto que estamos viviendo un periodo de crisis y se traduce en distintas situaciones... ...dependiendo de la persona que lo viva, niños, jóvenes, mayores. Claro, el contexto de crisis es preocupante, crisis en todos los aspectos... ...crisis económica, crisis familiar, crisis de valores... ...es importante mantener la calma, saber vivir lo esencial y transmitírselo a la familia... ...a los niños y sobre todo reducirse a lo esencial, al afecto... ...a las cosas que realmente importan, si transmites eso, creo que se puede mantener... ...una cierta cordura dentro de las crisis, que son en realidad momentos de gran inestabilidad. Si nos referimos concretamente a la economía, los mayores tenemos ciertas inseguridades... ...esto lo podemos trasladar a nuestros hijos. Es lógico y normal, creo que se puede trasladar de todas maneras de una manera positiva y productiva. Es decir, bueno, pues lo que hay es lo que hay, vamos a tirar hacia adelante... ...y bueno, tampoco hay que informar 100% exactamente del último número... ...sino bueno, pues venga, este año vamos a hacer esto en vez de lo otro... ...tener iniciativas con la familia y sobre todo con los niños, con alegría... ...y callándonos un poquito esa inseguridad para no generar más angustia... ...que por otra parte es inútil, no sirve para nada. Otro tema que nos preocupa es la educación y en concreto el uso de las tecnologías... ...por ejemplo los whatsapps, los teléfonos, las tablets, estamos haciéndolo bien los mayores. Yo creo que en general intentamos hacerlo bien, las nuevas tecnologías son un medio excelente... ...si se utilizan bien, pues para intensificar las relaciones, para el trabajo, para lo cotidiano... ...y hay que poner con sentido común esta necesidad que tenemos de controlarlo todo... ...aplicarlo también a las nuevas tecnologías, pero con sentido común... ...es decir que nos ayuden a facilitar las relaciones, que sean más rápidas... ...pero no por eso hay que correr más y estresarse más, ni estar todo el tiempo pendiente... ...en el último dato, sino que mejoren la calidad de nuestras relaciones... ...o de los aspectos que desarrollamos, si tenemos ese punto en la cabeza... ...es positiva la nueva tecnología, si nos hacemos dependientes... ...y nos llevamos la tecnología al cuarto de baño incluido... ...o no vaya a ser que salte la chispa o un mensaje esencial, pues entonces por ahí vamos mal. Realmente hay que poner límites. Claro, a eso me refería, hay que poner límites, límites flexibles... ...y límites de, vuelvo a repetir, de sentido común, es decir, pues volver a la vida... ...a los aspectos importantes de la vida, no se puede estar comiendo y hablando por teléfono... ...duchándote con el teléfono, hablando porque además estás enseñando a los niños... ...a lo que no tienes que hacer, ¿qué van a hacer ellos? Pues si tú estás en otra cosa, ellos estarán haciendo lo mismo o aislándose para... ...bueno, para hacer lo que están viendo también en sus padres, todos estamos inmersos... ...en las nuevas tecnologías, incluidos los padres. A veces curiosamente a Asunción se han abierto nuevos horizontes... ...para mucha gente con las redes sociales, nuevos horizontes. Claro, por eso que te digo, yo me parece que las redes sociales parecen muy importantes... ...me parece un mundo además a desarrollar, efectivamente con los límites que marca... ...el sentido común, el respeto a la privacidad, evitar el mal uso y tal... ...me parece que es muy importante saber utilizarlas en beneficio de cosas buenas... ...de cosas factibles, de causas solidarias, de, bueno, junto con los medios de comunicación... ...de causas importantes, de hecho, cuántas causas, aunque sean puntuales... ...a través de las redes sociales, al minuto, están ya y todo el mundo la sabe... ...creo que hay que implementar y mejorar el uso de las redes sociales... ...en pro de todos los aspectos positivos que ellas puedan tener. Otro tema que nos preocupa referente a la educación es el tema de los deberes... ...de los niños en casa, a los padres hay veces que parece que los que nos examinamos... ...somos nosotros, hay que darles autonomía a nuestros hijos en el tema escolar. Yo creo que no hay que ponerse, desde luego, con los niños hacer los deberes a los niños... ...hay que darles autonomía y esta continua generación de ansiedad y de angustia... ...porque hay que llegar, porque hay que hacer, porque nos vamos a examinar... ...y nos van a examinar a los padres que no hacemos lo suficiente por los niños... ...creo que tenemos que relajar un poco ese punto, relajar a los niños... ...con que hagan su función, su trabajo, que lo que les toca es eso... ...les ayudamos puntualmente en lo que convenga, pero no generando esa ansiedad... ...que en ese sentido, por ejemplo, las redes sociales sí que angustian a muchos padres... ...porque hay que tener esto para mañana, hay que tener lo otro, hay que... ...entonces vamos a rebajar porque no podemos estar toda la vida examinándonos... ...y por lo tanto generando ansiedad a la familia, a los niños... ...no podemos estar siempre siendo examinados, porque aparte, bueno... ...los exámenes es una valoración parcial de un aspecto de la persona... ...pero hay vida más allá de los exámenes, la persona es mucho más compleja... ...y tiene mucho más aspectos que solo el rendimiento en un examen... ...no nos obsesionemos con exclusivamente el aspecto, digamos... ...de apreciación académica, hay muchas más cosas. Hay padres que sí pueden estar con los hijos y sin embargo otros... ...debido a su trabajo no pueden estar con ellos y dedicarles ese tiempo. Pues si les enseñamos a los niños a ser autónomos, no hace falta, como te digo... ...estar todo el tiempo, volvemos a lo de más vale calidad que cantidad... ...es decir, enseñarles a ser autónomos, que vayan cumpliendo con lo que tienen que hacer... ...que acepten los pequeños fallos y frustraciones de no hacerlo de diez... ...o fantásticamente, pero de conciencia de ir haciendo el trabajo lo mejor que puedan... ...manera que se irán haciendo unos jóvenes y unos adultos responsables... ...y tranquilos, desarrollando su actividad sin tanto estrés. Otro tema que realmente nos preocupa es el tema del acoso escolar... ...y que se suele decir según las estadísticas, que es un tipo de violencia emocional... ...que se puede dar en las aulas, en los patios, en los colegios... ...pero normalmente no se detecta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? Pues mira, es un tema desde luego preocupante, es un tema muy importante... ...y que está sucediendo y que ha sucedido en muchas ocasiones... ...y que ahora creo que hay que ver el aspecto positivo de la sensibilización... ...que hay actualmente en la sociedad, tanto en padres, en el medio académico... ...en los medios escolares, incluso en la política. Desde luego se están haciendo muchos protocolos ya en muchísimos centros escolares... ...para detectarlo, hay una sensibilización importante respecto a este aspecto... ...sobre todo del acoso emocional, no obstante siempre hay que... ...creo que mejorar estos métodos de detección y recabar toda la información posible... ...tanto en casa, aquellos aspectos por ejemplo que puede haber... ...puede mayor inhibición de los niños o de los muchachos... ...de mayor tristeza, de evitación, muchas veces de irritabilidad... ...es que este niño está muy nervioso, es que no me quiere hablar, es que no quiere... ...son muchas veces medios de protección que tiene la personita... ...y que a lo mejor lo que está escondiendo es un conflicto importante... ...en el medio escolar donde está siendo acosado y no sabe qué hacer. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer los padres? Activar la información de dónde puede venir eso, acudir al centro escolar... ...a los amigos, sacar toda la información posible para poder ayudar... ...para poder poner en marcha todos los protocolos de todo tipo que haya que poner... ...tanto frente a acosadores o a gente que no proteja suficientemente esto... ...en fin, hay que estar pendiente con protocolos, con sentido común, con interés... ...yo creo que con interés en el medio fuera del hogar... ...y en casa pues con mayor sensibilidad a lo mejor ante los cambios... ...de los cambios de carácter, de humor, si estás pendiente... ...pues bueno, hay muchos profesionales de la psicología, de la psiquiatría... ...de la pedagogía, de la psicopedagogía, que están muy pendientes... ...y saben tratar muy bien esto para que no sea un problema mayor. Bueno, Asunción, nuevo año y con él cargado de nuevos propósitos... ...por ejemplo, queremos una vida más saludable, haciendo ejercicio... ...paseando, dejando de fumar, con una comida tal vez más sana... ...incluso reciclar para mantener el medio ambiente... ...pero ¿qué pasa con todo esto? Pues me parece estupendo, porque son cosas que hay que hacer... ...son cosas importantes, son objetivos, son cosas muy bonitas... ...que mira, con que lleguemos a la mitad de la mitad... ...de la mitad de lo que nos proponemos, siendo todos estos valores... ...que me has dicho, me parece importantísimo y nos llena... ...o sea que no está mal volver otra vez a replantear con flexibilidad... ...incluso lo que en el año pasado no has podido hacer, vuélvetelo a plantear... ...haz un nuevo, ya te digo, replanteamiento y adelante con fuerza... ...porque siempre es una nueva oportunidad, como te decía al principio... ...y puedo hacerlo. ¿Y qué sucede, Asunción, cuando se convierte todo esto en una obsesión? Lo primero que no hay que ponerse metas inalcanzables... ...luego hay que ponerse metas que en realidad sean para redundar... ...en un buen funcionamiento personal, psicológico, emocional... ...pero no más allá, somos máquinas biológicas, pero no somos robots... ...entonces, bueno, pues todo lo que sea, exagerar todos estos procedimientos... ...y todos estos funcionamientos deseables y saludables... ...caemos al caer en la exageración en distorsionar el mismo objetivo... ...podemos caer incluso en la patología, en problemas... ...bueno, pues en la alimentación, en problemas en el tema de la salud física... ...por ejemplo, pues con todo el tema de la vigorexia, del excesivo oculto al cuerpo... ...o sea que en su justa medida son valores absolutamente saludables... ...y si te pasa, hay muchos profesionales muy buenos que te pueden ayudar a ajustarte... ...tampoco hay que exagerar, ¿no? ...un buen ajuste, tanto si no llego, como si me paso... ...no llega la sangre al río y se ajusta ahí para adelante. No quisiera dejar de pasar esta entrevista porque nos hemos ocupado del cuerpo... ...pero también hay que ocuparse de otras cosas... ...y es hacer cosas que realmente pues nos engrandezcan, nos sienten bien a cada uno... ...¿no? Por ejemplo, pasear, leer un buen libro... Pues mira, creo que todas las cosas que nos gustan son... ...como me estás diciendo, leer un buen libro, pasear... ...los hobbies o las aficiones que podamos tener... ...son absolutamente necesarias... ...es decir, hay que desconectar de lo obligatorio... ...hay que desconectar de lo absolutamente necesario y urgentísimo... ...para recargar pilas, para poder reflexionar, tranquilizarse... ...estar bien y estos momentos de bienestar... ...y de desconexión de la tarea cotidiana... ...pues te digo, es necesario, es vida... ...y te da energía para todo lo que quieras y más... ...hay que estar bien, hay que estar a gusto para poder trabajar mejor... ...para poder desarrollar todo lo que quieras mucho mejor. Bueno Asunción, no nos gustaría pues empezar un año nuevo sin una receta... ...pues mira, una receta puede ser mucha serenidad, mucha alegría... ...mucha paciencia y eso, mucha alegría, mucha tranquilidad... ...esperanza de poder hacer las cosas bien, esas son las recetas... ...sin más algarabía ni más cosas que no podamos realizar. Muchísimas gracias Asunción, que tengamos un buen comienzo de año... ...y sobre todo nos apliquemos la receta, gracias. Muchas gracias, te decía lo mismo, venga. Amigos, la ciudad polaca de Cracovia se convertirá en el mes de julio... ...en la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud... ...y hay muchos jóvenes de las diócesis andaluzas... ...que están preparando distintas actividades para acudir a dicho encuentro. En el siguiente reportaje conoceremos cómo se está viviendo esta experiencia... ...en la Delegación Diocesana de Juventud de Sevilla. Con este reportaje les dejamos invitándoles... ...a que estén con nosotros el próximo domingo, no nos falten. La ciudad polaca de Cracovia se va a convertir el próximo mes de julio... ...en la capital de la juventud. El motivo no es otro que la celebración de la Jornada Mundial... ...que congregará a cientos de miles de jóvenes... ...en torno al Papa Francisco. Será la edición número 14... ...de unos encuentros creados por Juan Pablo II en 1984. Desde entonces España ha acogido esta celebración en dos ocasiones... ...Santiago de Compostela en 1989... ...y más recientemente en Madrid en 2011. Los testimonios de los jóvenes dan cuenta de una transformación... ...que se experimenta en muchos de ellos... ...que reciben en estos encuentros... ...el espaldarazo decisivo de su itinerario de fe. Para mí la Jornada Mundial de la Juventud... ...allá por el año 2000 en Roma... ...fue sin lugar a dudas un punto culmen... ...en mi vida espiritual... ...y que me llevó hasta donde estoy hoy... ...a ser sacerdote... ...por eso volver a encontrarme en unas jornadas como esta... ...son sin lugar a dudas... ...pues un momento grande... ...y que uno espera con muchísima ilusión. Yo pienso que ninguna vocación... ...pues depende de una experiencia única ¿no?... ...pero si hay que destacar alguna en la mía... ...pues la experiencia de Madrid... ...y no solo los días que estuvimos allí ¿no?... ...sino todos los preparativos... ...un curso completo ¿no?... ...pues con esa expectativa... ...con esas ganas de estar en ese sitio... ...de compartir con el resto de los jóvenes de España... ...y del mundo pues... ...una experiencia de Dios... ...una experiencia de iglesia... ...y una experiencia junto a nuestro Papa. Bueno pues yo estuve en la JMJ de Madrid en el 2011... ...y quizás lo que más me marcó de aquello fue... ...fueron los días de la diócesis... ...porque compartimos... ...eh... ...la fe con unos chicos holandeses... ...que estuvimos acogiendo en nuestras casas... ...y con aquellos con los que me quedo de entonces... ...para esta JMJ... ...pues... ...de momento mi participación se concreta... ...en hacer actividades... ...y participar en actividades para... ...conseguir dinero para financiarnos el viaje ¿no?... ...que no va a ser barato". Bueno la experiencia de la JMJ en Madrid... ...supuso un paso más ¿no?... ...en ese largo camino de descubrir... ...y de aceptar la vocación... ...y... ...y esta ya como seminarista... ...pues la verdad es que se ve... ...de una manera un poco distinta... ...ya se participa desde... ...bueno pues... ...con ganas de contagiar... ...más que con la de contagiarse ¿no?... ...de llamar a otros jóvenes... ...a que vivan una experiencia parecida... ...a que sean... ...y vivan lo que hemos vivido nosotros... ...y compartan esto que... ...bueno que es la vocación... ...y que es el llamado de Dios... ...una vida diferente... ...una vida comprometida... ...una vida de esfuerzo... ...pero una vida preciosa ¿no?... ...y de felicidad". Yo los animo... ...bueno diciendo que... ...es una experiencia única... ...que nunca... ...nunca podrían llegar vacíos... ...nunca podrían llegar... ...diciendo que... ...que se arrepentirían... ...porque... ...únicamente... ...el ambiente que allí se respira... ...la gente que conoce... ...y... ...el Encuentro Español de Jóvenes... ...se celebró el pasado verano... ...en la ciudad de Ávila... ...con ocasión del jubileo teresiano... ...allí se congregaron... ...miles de jóvenes españoles... ...muchos de ellos procedentes... ...de diócesis andaluzas... ...en una experiencia... ...que ha servido para preparar... ...a nivel nacional... ...la próxima JMJ. Pues nada... ...este año en agosto... ...eh... ...tuvimos el Encuentro Internacional... ...de Jóvenes en Ávila... ...por motivo del año teresiano... ...y bueno... ...allí nos fuimos... ...pues... ...casi 130 jóvenes... ...de la diócesis de Sevilla... ...y estuvimos con otros 6.000 chicos... ...de toda España... ...fue un encuentro... ...ante todo muy festivo... ...de mucho momento de oración... ...y de encuentro con el Señor... ...en el que los jóvenes se fueron... ...sin lugar a dudas... ...muy ilusionados... ...por saber primero... ...que no están solos... ...que tienen con quien... ...compartir su fe... ...y segundo... ...porque veían que esto... ...está todo en sus manos... ...y depende de ellos... ...si quieren seguir creciendo... ...si quieren llegar a más... ...pues lo único que tienen que hacer... ...es entregarse". Ávila fue... ...un... ...mecatombe... ...nuestra diócesis de Málaga... ...porque empezaron a... ...a multiplicarse las inscripciones... ...de los jóvenes malagueños... ...y ha sido la diócesis... ...que más jóvenes ha llevado a Ávila... ...donde pues muchísimos chicos y chicas... ...se han apuntado para acercarse... ...tras las huellas de Santa Teresa... ...a Dios... ...así que ha sido una experiencia preciosa. De Cracovia espero... ...espero... ...reflexionar muchísimo... ...sobre... ...el año jubilar de la misericordia... ...espero interiorizarlo... ...pero... ...especialmente... ...me abro a... ...a que Dios me sorprenda". La cita polaca... ...se está viviendo de forma muy especial... ...en todas las delegaciones de jóvenes... ...de las diócesis andaluzas... ...donde se están preparando numerosos actos... ...con los que se quiere... ...abaratar... ...el alto coste del viaje a Cracovia... ...uno de los objetivos... ...es en efecto... ...acercar la JMJ... ...a un número elevado de jóvenes... ...pero la actividad... ...en estos meses previos... ...va más allá. Desde la Delegación de Pastoral de Juventud... ...para esta nueva Jornada Mundial de la Juventud... ...lo que pretendemos ante todo es primero... ...ilusionar a los jóvenes... ...que ellos... ...tengan el deseo sincero... ...de encontrarse... ...con el Señor precisamente... ...con el encuentro... ...de todos los demás jóvenes... ...de los demás países... ...en una oportunidad tan increíble como es esta ¿no?... ...bueno pues los seminaristas también... ...somos jóvenes ¿no?... ...entonces pues... ...estamos llamados... ...a participar de las mismas actividades que ellos... ...y aún más dando testimonio de nuestra vocación... ...pues en medio de... ...del mundo joven... ...y de las actividades que para ellos se organizan... ...y bueno... ...vivirlas también junto a ellos ¿no?... ...el principal impedimento de todo esto... ...por desgracia como siempre... ...es el factor económico... ...hay que desplazarse hasta Polonia... ...y hay que mover a muchos jóvenes... ...entonces todo eso supone un coste... ...pero nada... ...toca trabajar... ...y buscar fondos por todos sitios. Este año como novedad... ...pues voy con la Pastoral Universitaria... ...así que espero que sea una experiencia... ...de fraternidad y comunión con ellos... ...y... ...también la verdad es que... ...me hace mucha ilusión sobre todo conocer a... ...otros jóvenes de fuera... ...porque en esos ambientes pues se siente la... ...universalidad de la Iglesia ¿no?... ...y la vitalidad de esos jóvenes... ...no sé... ...vemos que no estamos solos en esto ¿no?... ...los jóvenes de Málaga... ...bueno están preparándose de muchas maneras... ...para Cracovia... ...por un lado pues... ...llenando sus mochilas... ...para que les permitan hacer ese viaje ¿no?... ...inventando cosas... ...poniendo iniciativas en marcha... ...para conseguir el dinero suficiente... ...y los recursos suficientes... ...para poder viajar... ...hasta esa Jornada Mundial de la Juventud... ...y por otro lado... ...pues desde Ávila y hasta Cracovia... ...la diócesis de Málaga en Juventud... ...está viviendo una revitalización muy grande... ...están haciendo actividades... ...de adoración al Santísimo... ...de salir a la calle... ...a llamar a otros jóvenes en el botellón... ...para que acudan a las iglesias... ...y acudan a rezar con ellos... ...la verdad es que los jóvenes de Málaga... ...están pues dándolo todo... ...en este camino hacia la JMJ... ...y la verdad es que están dando un testimonio... ...no solamente a los jóvenes de la diócesis... ...sino a todos nosotros". En ámbitos eclesiales... ...Cracovia es conocida... ...como la capital de la Divina Misericordia... ...por ello su elección... ...para acoger esta Jornada Mundial... ...no es mera casualidad... ...si la enmarcamos en el contexto... ...del Año de la Misericordia... ...decretado por el Papa. Es la JMJ sobre la Misericordia... ...y eso es porque necesitamos el perdón de Dios... ...entonces creo que una de las mejores formas de... ...de reflexionar sobre ella... ...es reflexionar sobre el perdón. Pues sin lugar a dudas... ...la Jornada Mundial de la Juventud de este año... ...es el culmen para el año jubilar... ...que se nos presenta... ...el Año de la Misericordia... ...va a ser el gran jubileo de los jóvenes... ...como así lo ha querido el Papa... ...y todo el año... ...todo lo que vamos a ir desarrollando... ...va a tener como fin... ...pues esa jornada en la que los jóvenes... ...van a poder encontrarse con el perdón del Señor". Estas Jornadas Mundiales sirven entre otras cosas... ...para desmontar los clichés que presentan a la Iglesia... ...como algo ajeno a las jóvenes... ...como una institución que camina al margen de las inquietudes... ...de este sector de la población. Yo creo que entre los jóvenes... ...sobre todo hay mucho desconocimiento de lo que es la Iglesia... ...cuando... ...no sé... ...yo en mi universidad... ...la gente sabe que voy por la pastoral universitaria... ...y... ...no sé... ...yo creo que... ...mucho de ese desencuentro que hay entre la Iglesia y los jóvenes... ...es por la lejanía que hay... ...de los jóvenes con respecto a la Iglesia ¿no?... ...y dentro de la pastoral universitaria se ve como jóvenes... ...en principio alejados e indiferentes a la Iglesia... ...cuando llegan pues... ...se encuentran con una sorpresa ¿no?... ...de que a lo mejor no es lo que ellos pensaban... ...así que... ...vamos... ...caminando... ...no es fácil pero... Me encuentro a diario jóvenes con... ...con sed de Dios, con sed de oración... ...eh... ...bueno... ...creo que realmente... ...incluido yo mismo... ...muchas veces tendemos a... ...a encasillar a los jóvenes como... ...que viven en un mundo paralelo... ...y que les cuesta muchísimo llegar a Dios... ...creo que tienen más presente a Dios de lo que creemos". Cuando un joven ve... ...un joven con cierta inquietud religiosa... ...ve que hay alguien que... ...toma en serio su fe... ...y que cree y que es joven también... ...pues ahí surge la conversación de... ...ay pues sabes que... ...estoy pensando en confirmarme... ...o yo estuve yendo a misa hasta hace poco... ...o yo cuando era pequeño... ...no y ahí van surgiendo inquietudes... ...que no se darían si no... ...diramos ese testimonio de joven creyente". El Papa Francisco participará en estas jornadas... ...que se celebrarán entre el 25 y el 31 de julio... ...y su presencia es sin duda... ...un reclamo de primer nivel... ...para miles de jóvenes de todo el mundo... ...que reconocen en Francisco... ...una voz cercana y adecuada... ...a los retos de la Iglesia de este tiempo. Bueno, el Papa Francisco... ...haciendo y diciendo lo que se ha dicho siempre... ...en realidad es un atractivo... ...para mí también... ...y para el mundo joven entiendo que también... ...lo podemos aprovechar... ...y bueno, hacer... ...que sea nuestro testimonio... ...que sea nuestro... ...valuarte un poco en estas experiencias... ...y que sea un atractivo más... ...incluso para esta JMJ de Cracovia... ...el conocerlo personalmente. El Papa Francisco, bueno... ...supone yo creo que para mí... ...para la gran mayoría de los jóvenes... ...es un Papa pues muy cercano... ...es un Papa... ...con un carisma pues muy alegre... ...que tiene esa capacidad de impulso... ...a los jóvenes de impulso hacia afuera ¿no?... ...que pide iglesias... ...iglesias que estén llenas de gente... ...pero tanto dentro como fuera... ...que seamos iglesia también en la calle... ...y que invitemos siempre... ...que invitemos que nunca tengamos una puerta... ...de una iglesia cerrada... ...que siempre está abierta. El Papa Francisco... ...me parece que es un Papa actual... ...que nos habla de tú a tú... ...y que desde mi punto de vista... ...en mi entorno... ...me doy cuenta que está atrayendo a mucha gente... ...que a lo mejor se ve alejado de la iglesia... ...y que gracias al Papa pues se están acercando otra vez... ...y creo que eso es una bendición. Para mí como nuevo sacerdote... ...y nuevo delegado desde hace tan poquito... ...todo esto sin lugar a dudas es un reto enorme... ...pero ve uno la respuesta tan buena de los chicos... ...que están deseando hacer muchas cosas... ...y sobre todo por los demás... ...por los demás jóvenes... ...entonces es todo bueno... ...pues ponerse en manos del Señor... ...y lo que él quiera. Esta es otra importante... ...y es decir... ...no es verdadera la idea... ...la 끝나ción en la vida.